... Bienvenidos queridos espectadores a una nueva cita con la información aquí... ...en canal Sierra de Cádiz, en este espacio denominado... ...7 días en el que cada semana repasamos las principales noticias... ...de los últimos días, vamos a comenzar ese repaso informativo... ...por la jornada del lunes 9 de julio. En este caso es una campaña de concienciación y limpieza... ...de los lugares públicos del baño, concretamente en Arco a la Frontera... ...tenemos nuestra playita, esta playita ubicada en nuestro lago de Arco... ...en el que estamos reforzando pues la imagen... ...que tienen que tener unas instalaciones públicas y muy usadas... ...por muchos vecinos y vecinas de Arco y de la Sierra de Cádiz... ...de toda la provincia, tenemos que decirlo así... ...porque está creando una expectación tremenda... ...este lugar y cada día vienen más personas... ...y un lugar donde se unen tantas personas, se reúnen tantas personas... ...pues tienen que estar en las mejores condiciones... ...de limpieza y de higiene... ...y eso lo hacemos desde el Ayuntamiento de Arco... ...pero también fundamentalmente gracias a la Diputación... ...y por eso quiero agradecerle a Javier... ...pues el hecho de que nos proporcione las herramientas necesarias... ...para mantener este lugar lo más dignamente posible... ...debido al gran número de personas que por aquí pasan... ...por lo tanto Javier, muy agradecido a ti, a tu área de medio ambiente... ...a la Diputación de Cádiz... ...muchísimas gracias por contribuir y colaborar con el Ayuntamiento... ...y por lo tanto con la Ciudad de Arco de la Frontera". Y por parte de la Diputación, Ana Carrera... ...que ya es responsable del área de medio ambiente... ...hablaba de esta campaña para preservar los espacios... ...y nuestros entornos. Bueno, pues efectivamente sabéis que la playita se ha convertido... ...en un lugar turístico más, que tiene un atractivo más turístico... ...que tiene este municipio... ...que son muchos los visitantes que vienen hasta aquí... ...no solo los días entre semanas... ...sino fundamentalmente los fines de semana... ...y bueno, creo que es fundamental que campañas como esta... ...campañas de concienciación... ...que hagan que los usuarios, pues bueno, pues hagan un buen uso... ...de estos espacios naturales... ...estamos además pegados al paraje... ...pues creo que es fundamental que, bueno, pues que empecemos a concienciar... ...así es que bueno, aprovecho para agradecer también a mi compañero Javier... ...y a la Diputación en sí... ...bueno, pues que tenga iniciativas como esta... ...que además a través de, gracias al área de medio ambiente... ...también aquí en el Ayuntamiento... ...trabajamos mucho campaña... ...sobre la recogida de residuos de manera selectiva... ...y contar aquí con dos islas ecológicas... ...que permitan a los usuarios... ...pues tirar esos residuos también... ...y bueno, al mismo tiempo como veis aquí... ...los usuarios son niños pequeños... ...son además en este momento y ahora mismo... ...un campamento de niños... ...creo que es fundamental... ...que desde estas edades empecemos a concienciarlos... ...para que empiecen a, bueno, pues a... ...a hacer un buen uso y a hacer un uso sostenible del medio. También ha estado el diputado Javier Pizarro... ...que también se refería así... ...a la nueva campaña de playas... ...en la que también tienen cabida las de interior. Un programa que consta de varias patas... ...uno que se puso ya al inicio de la campaña... ...de playas de unas isletas ecológicas... ...para que los usuarios tiren la basura... ...según qué tipo de basura sea... ...y esta campaña de concienciación que hacemos hoy... ...para el uso precisamente... ...de un uso sostenible y cuidadoso de estos espacios naturales ¿no?... ...son varios municipios de la provincia de Cádiz... ...en playas, propiamente dicho, en playas de interior... ...como la que nos trae aquí a Arco de la Frontera... ...en la que la Diputación Provincial quiere concienciar... ...a los usuarios del buen uso de estos parajes naturales... ...tenemos que recordar que son motores económicos... ...para la provincia de Cádiz... ...no sólo las playas, las playas de costa... ...sino también como ha dicho el alcalde... ...estas playas de interior que se están potenciando... ...cada vez más ¿no?... ...y también tenemos que agradecer desde la Diputación Provincial... ...el esfuerzo que hacen los ayuntamientos... ...porque estos sitios, estos sitios de diversión... ...para sus ciudadanos lo tengan en las condiciones... ...que lo tienen, desde la Diputación Provincial... ...es el segundo año que se hace este programa... ...con un montante a nivel provincial de 120.000 euros... ...aproximadamente y que el año que viene también... ...tendrá su sitio en los presupuestos del año 2019 ¿no?... ...así que agradecido al Ayuntamiento de Arco... ...que tengan estas instalaciones... ...que le den a sus ciudadanos la posibilidad... ...de entretenerse en sitios como estos... ...y desde la Diputación Provincial... ...no nos queda otra cosa que dar un mensaje... ...a los usuarios para que cuiden estos... ...estos ecosistemas naturales... ...porque entendemos que es la única manera... ...de que se mantenga ¿no?... ...que lo cuiden y que lo dejen tal y como se encontraron... ...estas instalaciones al principio de la campaña de playa... ...así que agradecido de verdad... ...que se haga un buen uso y agradecer también... ...al Ayuntamiento el esfuerzo que hace... ...por mantener estas instalaciones. ...un año más pues cuando llegan las calores... ...ya viene siendo un referente pues... ...aparece el tobogán acuático... ...en el Barrio Bajo en la calle Pérez Galdós... ...y ante esta nueva convocatoria pues... ...una gran respuesta de nuevo de los vecinos y vecinas... ...del Barrio Bajo y de Arco en general... ...que van a combatir la calor... ...pues con esta actividad que... ...de momento pues nos ha llegado a primeros de julio... ...aquí en el Barrio Bajo... ...y con suerte pues con la llegada de... ...de la subida de las temperaturas... ...de nuevo pues dos castillos en chable... ...el cañón de espuma... ...que como por ahí... ...me acaba de caer en la misma cara... ...pero bueno, los niños están disfrutando... ...y también pues agradecer a todos los vecinos... ...que hasta aquí se han acercado... ...es decir que van a estar hasta cerca de las nueve... ...en nueve y media de la noche... ...el poder estar aquí disfrutando... ...agradecer a los que también van llegando poco a poco... ...y recordar también pues que el 9 de agosto... ...como ya fue también novedad el año pasado... ...pues lo tendremos en la calle San Francisco... ...en el Barrio Alto... ...así que nada, esperemos que los vecinos y vecinas... ...pues disfruten... ...recordar que es una actividad para todas las edades... ...independientemente de la que tengamos... ...podemos disfrutar deslizándonos por el tobogán... ...y con este motivo pues también combatir la calor... ...y este verano pues que está empezando... ...en Arco de la Frontera". Y Ana Fernández es la delegada del Barrio Bajo... ...que hablaba así de la instalación del tobogán. "...un año más, por tercer año consecutivo... ...nos encontramos aquí en el Barrio Bajo... ...en la calle Pérez Gardo, como decía aquí mi compañero Raúl... ...pues con la actividad esta ya tradicional... ...de este equipo de gobierno como es el tobogán acuático... ...también tenemos el castillo y el cañón de espuma... ...bueno pues todo para uso y disfrute... ...de los vecinos, tanto del Barrio Bajo... ...como de todo el que se quiera acercar... ...este equipo de gobierno desde que llegó... ...pues está apostando porque los vecinos del Barrio Bajo... ...se sientan integrados en todas las actividades... ...que se hacen en el pueblo... ...y en este caso pues el tobogán aquí en el Barrio Bajo... ...pues además de en primicia... ...porque el primero se hace aquí en el Barrio Bajo... ...el año pasado también en la calle San Francisco... ...y este año como decía Raúl... ...pues se volverá a repetir... ...una tarde que esperemos que todo el que acude aquí al tobogán... ...pues se lo pase bien y aparte pues que también sea... ...un incentivo para todos los bares de aquí del Barrio Bajo... ...y para todo el turista que esté hoy por aquí... ...en el mes de julio pues que se acerque aquí... ...y sea una tarde pues lo más refrescante... ...y agradable posible para todos". En esta ocasión pues el motivo y con suficiente tiempo... ...ante la acción pues es presentar una nueva edición... ...del Dual Long Cross Sierra de Arcos... ...en este caso pues la sexta edición... ... Dual Long Cross que de recibo pues decir... ...que ya se anunció con anterioridad... ...y por cuestiones de participación y de calendario... ...al hecho de coincidir con pruebas de nivel nacional... ...y autonómico que hubo un contratiempo... ...entre la Federación Andaluz y la Federación Española... ...pues coincidieron pruebas en ese mismo día... ...que teníamos establecida la prueba de arco... ...dentro del circuito... ...y no se pudo al final pues llevar a cabo... ...y se decidió aplazar. Tras varias negociaciones... ...tras varias reuniones con la Federación Andaluz de... ...de Triatlón... ...pues al final se decidió una nueva fecha... ...ya establecida para que se pueda llevar a cabo... ...una nueva edición como bien decía la sexta ya... ...del Dual Long Cross Sierra de Arcos... ...que tendrá lugar el 14 de octubre... ...el 14 de octubre en Arcos de la Frontera... ...yo creo que esta vez pues con suficiente tiempo... ...como muchas veces nos demandan los deportistas... ...nos demandan para que marquen en el calendario la fecha... ...ya no sólo para a nivel de preparación... ...sino también para el nivel de... ...de muchas veces que ellos se van marcando pues sus propios objetivos... ...y a las cuales pues las pruebas... ...ellos quieren ir participando a lo largo del verano... ...y también de las primeras que cuando llegue al otoño... ...que van participando... ...pues en este caso pues ya informar... ...y la verdad que para mí es muy grato poder anunciarlo con tanto tiempo... ...la fecha del Dual Long Cross... ...que será pues el 14 de octubre... ...y el Dual Long Cross pues que tendrá la salida en el recinto ferial... ...de Arcos de la Frontera a las diez y media de la mañana... ...y la prueba pues como siempre y como ya viene siendo en ediciones anteriores... ...pues primero tendrá una prueba a pie... ...que tendrá seis kilómetros en un circuito de tres kilómetros... ...al cual habrá que darle dos vueltas por las calles de Arcos de la Frontera... ...para después pasar a la prueba de bicicleta... ...que tendrá una distancia de veinte kilómetros... ...para finalizar ya de nuevo a pie... ...con una vuelta al circuito... ...esta vez una tan solo de tres kilómetros... ...decir que los precios pues para los federados pues va a tener un precio de trece euros... ...y el precio para los no federados pues un precio de veinte euros... ...decir que las inscripciones pues podrán llevarlas a cabo a través de la página de internet... ...www.triathlonandalucía.org... ...y toda la información que necesitéis... ...para resolver cualquier tipo de duda pues... ...en la Delegación de Deportes de Arcos de la Frontera... ...ya bien sea a través del teléfono 956-70-3011... ...o a través de su correo electrónico deportesarcos.com. Desde aquí pues invitar a todos los deportistas de Arcos de la Frontera... ...a que se apunten a que prueben esta modalidad del Duatlón... ...decir que es una prueba de... ...que va a transcurrir por las calles de Arcos... ...para después pasar por los alrededores para la prueba de bicicleta... ...recordar pues que bajará por la parte de la Molina... ...y bajará también por la zona de debajo de la Peña... ...que siempre que es lo que nos transmiten todos los participantes... ...que el entorno pues es impresionante... ...el poder estar compitiendo en una prueba deportiva... ...y a su vez pues estar pasando por debajo de la Peña... ...y con este marco que es incomparable. He tenido muchísimo contacto con los vecinos de Calle Reina... ...es cierto de que está causando molestias... ...como no podía ser de otro modo... ...pero que entienden que una obra necesaria... ...sobre el avance... ...según me comentan tanto en este caso... ...los técnicos y trabajadores de la empresa concesionaria Acualia... ...como los dos técnicos municipales que llevan la dirección de obra... ...que está avanzando sin incidencias... ...tal y como está planificado. Todo hace entrever de que vamos a poder cumplir los plazos que se marcaron... ...y en ello estamos en que a ver si se le puede ganar un día... ...se le puede ganar semanas a los plazos... ...pero como ya digo una obra compleja. Aprovechando que me lo dices... ...he tenido un encuentro, muchos encuentros con los vecinos... ...y hemos intentado solucionar en la mejor manera el tema del aparcamiento... ...y parece por lo que me transmite que están contentos... ...de que son conscientes de que durante dos, tres meses... ...esperemos que no llegue, tienen las molestias. Así que desde aquí, insisto en lo que he dicho en mi anterior intervención... ...tranquilidad a los vecinos que todo se está tramitando... ...tal y como estaban los plazos... ...y los técnicos, precisamente ahí tuvimos una reunión de coordinación... ...donde se trató ese tema, me dijeron que... ...todo va como debe ir, así que... ...tranquilidad. En el martes 10 de julio tuvimos que hacer hueco... ...los servicios informativos de esta casa... ...a estas informaciones. El motivo de esta convocatoria pues es el presentar... ...esta octava edición del concurso de pintura rápida... ...al aire libre de Urique Pedro Lobato Ollo... ...un concurso que tiene ya una más que considerable tradición... ...son muchos los pintores que se marcan esta fecha... ...para poder pintar en nuestro bien de interés cultural... ...como es nuestro conjunto histórico... ...en este caso pues... ...todo lo que es nuestro casco antiguo pues... ...se... ...casta de esa luz y de esa belleza... ...y ese ambiente que... ...que nos trasladan todos los pintores y todos los turistas... ...que vienen en este fin de semana a poder disfrutar aquí en Urique... ...y como bien he comentado pues las bases las sacamos hoy a la luz... ...le damos el pistoletazo de salida a esta octava edición... ...un concurso que ya el año pasado pues... ...llegamos a tener 116 pintores... ...de una calidad y de una envergadura más que considerable... ...y esperemos pues que este año tengamos la suerte de... ...de poder tener mínimo... ...la misma cantidad que tuvimos el año pasado... ...desde el Ayuntamiento de Urique pues... ...ponemos todo lo que está en nuestra mano... ...para que este concurso sea... ...el mejor de toda Andalucía... ...no sólo por la cantidad de premios que tiene... ...sino por la calidad de todos esos pintores... ...que el día uno pues... ...lo tendremos aquí en Urique... ...este año pues el sábado día uno... ...como acabo de mencionar... ...pues a partir de las ocho de la mañana... ...pues irán llegando pintores... ...para ir preparándose en las zonas correspondientes... ...y de cuatro a cinco de la tarde... ...pues en la Plaza del Ayuntamiento... ...se irán ubicando todas esas obras de arte... ...que han pintado en este conjunto histórico... ...y el jurado pues... ...esperemos que no se haga mucho de rogar... ...y de seis a siete de la tarde... ...pues tengamos el correspondiente fallo... ...este año pues... ...tenemos la misma cantidad de premios... ...en cuanto a lo que es numérico... ...son dieciocho premios... ...en cantidad económica pues... ...se ha vuelto a subir... ...creo que la cantidad que asciende son... ...diez mil novecientos... ...y algo de euros... ...una cantidad más que considerable... ...y lo más importante pues... ...queremos pues volver a agradecer... ...a todos estos patrocinadores... ...que se vienen teniendo... ...en este caso pues... ...Eurozonido, Básica, Pintura Rafa, Uricar... ...Installadora Eléctrica Uriqueña... ...Peluquería Ciroque... ...Pintura y Acesorios Peña... ...Fontanería Rogelio Díaz... ...Distribuciones Oñate Gómez... ...Nuplén... ...Clínica Dental y Defonso Moreno... ...Mr. Jancra, Fran Godoy... ...Fercaba de Acesores... ...Quesos Payoyo... ...Orange... ...la Fundación Isabel Domínguez León... ...y como no el primer premio pues... ...del excelentísimo Ayuntamiento de Urique... ...1500 el primer premio... ...400 el último... ...en este caso pues... ...el premio número 18... ...y la verdad es que... ...tenemos... ...estamos bastante contentos pues... ...con el concurso que vuelve a salir a la luz... ...y que esperemos que sea de... ...una enorme calidad para que el jurado pues... ...lo tenga complicado... ...sin nada más pues... ...con cualquiera pregunta se puede responder... ...e invitar a... ...a toda la comarca... ...y a todos los... ...lo jubriqueños que se guarden... ...esta fecha tan señalada... ...y podamos disfrutar de... ...de nuestro arte histórico... ...que tendremos en... ...en nuestro casco histórico. ...para dar a conocer el proyecto... ...que se ha llevado a cabo desde la... ...delegación de servicios sociales... ...donde 25 menores de distintas familias... ...que son atendidos los diferentes programas... ...de la delegación... ...como son los programas de familia e infancia... ...y el equipo de tratamiento familiar... ...pues han participado en una iniciativa... ...en un proyecto... ...que ya son ocho ediciones las que llevamos... ...y en la que nos llevamos a los chavales del campamento... ...con el objetivo de trabajar... ...desde la delegación... ...y con el objetivo para que... ...sirvan para ellos como... ...una jornada, tres días de ocio y disfrute... ...tenemos que decir que la evaluación de... ...de los tres días ha sido muy satisfactoria... ...porque para los menores sirve... ...como bien he comentado... ...como un espacio de ocio y de entretenimiento... ...pero para los profesionales... ...un laboratorio de aprendizaje... ...ya que estando con ellos... ...comiviendo con ellos... ...pues se pueden ver actitudes... ...con las que trabajar... ...con las familias en sí... ...me gustaría decir que estos menores... ...como bien he comentado... ...pertenecen a programas específicos... ...a programas que están dentro de la delegación... ...y que son familias que son atendidas... ...familias que presentan un riesgo de vulnerabilidad... ...y que con estos profesionales... ...pues lo que intentamos es velar... ...que esos riesgos de vulnerabilidad... ...pues sean mitigados... ...que esos menores tengan sus necesidades bien cubiertas... ...y que se trabajen a diario... ...con el objetivo... ...como bien he comentado... ...de que los menores estén atendidos... ...que las familias puedan normalizar... ...su día a día... ...y puedan tener pautas de comportamiento... ...con el objetivo de satisfacer... ...las necesidades básicas de los menores... ...como bien he comentado... ...decir que el objetivo... ...en sí del campamento para los menores... ...pues el compañerismo... ...el trabajar en equipo... ...el pasar, como bien he comentado... ...un tres días fuera de su entorno familiar... ...y con sus iguales... ...con la idea de... ...de os y disfruten... ...también me gustaría hacer hincapié... ...que la Delegación de Servicios Sociales... ...pues trabaja en diferentes programas... ...como bien he comentado... ...tanto el programa de familia y infancia... ...como el programa de equipo de tratamiento familiar... ...con más de 200 menores... ...con el objetivo, como bien he comentado... ...pues de capacitar a la familia... ...para dar una correcta atención a sus hijos... ...intentamos trabajar dentro de la familia desde aquí... ...quiero poner en valor... ...el trabajo que hacen estos profesionales... ...educadores, monitores, psicólogos... ...que están trabajando en el día a día con la familia... ...trabajo muy duro, complicado... ...pues que tenemos que tener en cuenta... ...que se trabaja... ...y nos metemos en las casas de la familia... ...con la intención de cambiar conducta... ...y de cambiar actitudes... ...y a veces muy complicado... ...pero desde aquí quiero mandar este mensaje... ...de poner en valor este trabajo... ...un trabajo complicado... ...y también decir que el pueblo puede tener la tranquilidad... ...de que tenemos un equipo de profesionales... ...bastante profesional... ...un equipo de profesionales, como bien comento... ...que trabaja por y para satisfacer a los menores... ...y cubrir sus necesidades básicas... ...y desde aquí pues es justo decir esto... ...también me gustaría comentar que... ...la delegación de servicios sociales no cubre solo... ...la atención con este trabajo... ...sino que también recibimos fondos... ...de la propia Junta Andalucía... ...en este caso... ...en este año han sido más de 40.000 euros... ...los que hemos destinado en ayudas económicas familiares... ...para menores de esta ciudad... ...donde han sido como bien he comentado... ...más de 200 menores... ...y más de 100 familias... ...las que se han visto... ...con este tipo de ayudas... ...que al final vienen como bien he comentado... ...pues a satisfacer y a cubrir esas necesidades... ...definitiva... ...una experiencia de ocio y entretenimiento... ...para los menores... ...y un laboratorio de aprendizaje... ...para los profesionales... ...ya que con ello cogemos experiencias... ...cogemos actitudes a cambiar los menores... ...y desde aquí pues... ...volver a hacer hincapié... ...en el trabajo de los profesionales de la delegación. Las bolsas sociales... ...que recuerdo que son aquellas herramientas... ...una de las herramientas... ...que empleamos desde el Ayuntamiento... ...para contratar... ...para contratar operarios... ...en jardinería... ...en construcción... ...en limpieza... ...etcétera, etcétera. Lo que pasa es que las bolsas de trabajo... ...tienen una caducidad... ...a los dos años caducan... ...a no ser que se prorroguen oficialmente... ...y eso... ...es lo que hemos hecho en esta Junta de Gobierno... ...prorrogar por dos años más... ...perdón, ah... ...por dos años más... ...hasta junio del 2019... ...las bolsas sociales del Ayuntamiento... ...respetando el número de orden... ...muy importante... ...para que no pierdan esperanzas... ...aquellas personas que todavía no han entrado... ...hasta junio del 2019... ...se va a prorrogar... ...las bolsas sociales del Ayuntamiento de Arcos... ...las bolsas sociales que la componen... ...está compuesta de 2.900 personas... ...entre Arcos y Gédula... ...de las cuales ya 800 personas... ...han entrado a trabajar... ...por este tipo de bolsas... ...800 personas de las 2.900... ...por lo tanto, con esta prórroga... ...lo que vamos a hacer es continuar... ...donde no hemos quedado... ...para seguir contratando... ...respetando el número de orden... ...esperemos... ...que... ...darle la oportunidad... ...de todas aquellas personas... ...que todavía no han entrado... ...pues que tengan la esperanza... ...de poder entrar... ...para nosotros... ...es muy importante... ...este hecho... ...había que hacerlo... ...y lo hemos hecho... ...deciros que... ...las contrataciones por las bolsas sociales... ...son de un mes... ...y no tengo que decir... ...de un mes... ...de ocho horas... ...improrrogable... ...es decir... ...todas aquellas personas... ...que entren a trabajar... ...por la bolsa de trabajo... ...trabajarán durante un mes... ...a ocho horas... ...sin posibilidad de prórroga... ...porque lo ponen las condiciones... ...desde un primer momento... ...todas aquellas personas... ...que entren por la bolsa de trabajo... ...no se les puede prorrogar el contrato... ...de manera diferente... ...pasa... ...con las personas del SAE... ...que... ...contratamos a través del SAE... ...que sí se les pueden contratar... ...dependiendo de las necesidades... ...del servicio que tengamos en cada momento... ...por lo tanto... ...es algo importante... ...una noticia importante... ...decirlo de esta manera... ...que este ayuntamiento... ...va a seguir... ...contratando... ...por medio de las bolsas de trabajo sociales... ...de las que disponemos. Y es un día... ...de alegría ¿no?... ...porque presentamos... ...miguel Ángel Ortega Domínguez... ...nuevo coordinador... ...local de... ...de Arcos de... ...de la frontera... ...y bueno... ...desde la dirección... ...comarcal de la Sierra de Cádiz... ...pues estamos... ...bastante contentos... ...y además que lo que... ...venimos es a... ...anunciar públicamente... ...un trabajo que... ...y una responsabilidad... ...que ya Miguel Ángel... ...pues viene desempeñando... ...a nivel... ...a nivel local de Arcos... ...desde... ...desde hace algunos meses ¿no?... ...y está trabajando... ...en las diferentes campañas... ...que desde Izquierda Unida... ...estamos llevando a cabo... ...a niveles de la Sierra de Cádiz... ...como por ejemplo... ...la campaña de... ...de Peonada Cero... ...donde también ha estado implicado... ...o la campaña de... ...de... ...de transportes públicos... ...donde también ha hecho... ...una gran labor aquí en Arcos... ...y donde... ...y en la campaña... ...perdón... ...y en la campaña que ahora mismo... ...estamos llevando a cabo... ...que es la... ...la campaña sobre... ...la autovía de la Sierra... ...y las comunicaciones... ...en la... ...en la Sierra de Cádiz... ...donde la verdad que está trabajando... ...de una... ...en una gran manera... ...tanto él... ...tanto Miguel Ángel... ...como todo su equipo nuevo de... ...de Izquierda Unida de Arcos... ...yo desearle la... ...la mejor de... ...de... ...de las intenciones... ...y el mejor... ...el mejor trabajo... ...posible... ...bueno y estoy seguro que... ...que con Miguel Ángel a la cabeza... ...Izquierda Unida de Arcos... ...va volver a trabajar... ...y va a volver a... ...a situar a Arcos de la Frontera... ...donde... ...donde se merece. Y el propio Ortega... ...asume... ...la responsabilidad... ...pese a su juventud... ...con muchísima ilusión... ...y con muchas ganas de trabajar. Desde Izquierda Unida... ...esto no es más que el resultado... ...de una línea de trabajo... ...que ya comenzó hace unos años... ...con la elección de Julián Perdigones... ...hoy vemos el resultado... ...de una línea por la que se apostó... ...por la juventud... ...y por cambiar la forma... ...en la que se gobierna Arcos... ...así... ...vemos como hemos creado un grupo... ...que tiene el apoyo... ...de grandes localidades... ...como Gorno o Medina... ...y que cuenta con una gran masa de jóvenes... ...que está dispuesta a luchar... ...por los problemas diarios... ...que se dan en Arcos de la Frontera. Vamos a luchar por el pueblo... ...y por volver a situarlo... ...como capital de la sierra... ...porque durante estos años de crisis... ...vemos como Arcos de la Frontera... ...ha perdido un papel fundamental... ...y se ha convertido... ...en un mero pueblo... ...que no tiene ni voz ni voto. Además... ...queremos destacar que vamos a olvidar... ...la vieja política. Hemos adoptado una nueva... ...una nueva filosofía... ...más positiva... ...en la cual abandonaremos... ...los viejos problemas... ...que surgen en los partidos... ...es decir... ...la política del y tú más... ...y tú más, y tú más... ...venimos a luchar por el pueblo... ...y por volver a destacarlo... ...así que me gustaría... ...mostraros mi apoyo... ...en todos los problemas que tengáis... ...y que no dejaremos de luchar... ...seguiremos aquí... ...en la lucha... ...y hasta siempre. Fernando Macías... ...es el coordinador provincial... ...de Izquierda Unida... ...que ha querido mostrar... ...su apoyo... ...y acompañar al nuevo secretario... ...del que... ...al nuevo coordinador local... ...de Izquierda Unida... ...en el que ha puesto... ...muchas esperanzas. Para nosotros como... ...dirección provincial... ...es todo un placer... ...como coordinador provincial... ...es todo un placer... ...y un orgullo... ...presentar hoy a Miguel Ángel... ...como coordinador local... ...que lleva ejerciendo ya... ...en el cargo... ...prácticamente un mes... ...ha sido elegido... ...por la práctica de unanimidad... ...de su asamblea... ...y viene a confirmar... ...y a corroborar... ...aquello que nos planteábamos... ...también desde la dirección provincial... ...cuando empezamos este nuevo mandato... ...hace un año exactamente... ...una apuesta fuerte... ...por la política... ...de la juventud... ...no sólo por la política... ...hecha... ...por los jóvenes... ...sino también por la referencia... ...que esos jóvenes... ...en la provincia de Cádiz... ...están contribuyendo... ...al proyecto de Izquierda Unida... ...Miguel Ángel... ...es un referente en arco... ...dentro de... ...de su generación... ...y a partir de hoy... ...a partir de su puesta... ...de largo... ...seguramente también va a hacer... ...un incentivo... ...para que los hombres y las mujeres... ...fundamentalmente los hombres y las mujeres jóvenes... ...que son los que tienen que cambiar... ...los pueblos y las ciudades... ...se acerquen... ...a Izquierda Unida... ...y se acerquen a la política... ...decía Antonio Machado... ...que si los jóvenes no hacen la política... ...la política se hará contra los jóvenes... ...esa es una máxima... ...que desde la dirección provincial... ...asumimos una vieja máxima... ...que consideramos una nueva idea... ...los retos que tiene por delante Miguel Ángel... ...son muchos ¿no?... ...en esta comarca... ...ante referencia... ...bal alcalde de Borno... ...y el coordinador comarcal Hugo... ...hay muchas peleas... ...muchas campañas abiertas... ...muchas luchas abiertas... ...desde la peonada a cero... ...que no es una campaña exclusivamente de la sierra... ...sino que es una campaña... ...que se ha provincializado ya... ...también el tema del transporte... ...que hemos estado permanentemente... ...en un proceso de preguntas en el Parlamento... ...y de lucha porque la sierra... ...tenga un transporte público digno... ...y también por el arreglo de la carretera de la sierra... ...yo creo que son los puntales fundamentales... ...que han unido... ...a las diferentes asambleas de la Sierra de Cádiz... ...yo le deseo a Miguel Ángel... ...pues desde mi corazón... ...todo el éxito posible... ...estoy convencido de que Miguel Ángel... ...va a crecer políticamente junto con nosotros... ...no digo a costa de nosotros... ...digo junto con nosotros... ...porque... ...en cierta manera también el corazón tira... ...y uno cuando mira a referentes jóvenes de este tipo... ...recuerda... ...y como va cumpliendo unos años... ...pues también el corazón tira... ...y cuando lo he visto... ...hoy... ...vestido de blanco en esta... ...en esta sede... ...un color que... ...que nos llena de paz y que nos llena también de esperanza... ...pues me ha venido a la cabeza también... ...aquellos viejos tiempos en los que... ...en los que uno... ...decidió entrar en política... ...de una forma... ...limpia, honesta... ...y también... ...desde la poesía ¿no?... ...que hay que decir que... ...el nuevo coordinador... ...local de Arcos también es poeta ¿no?... ...dice Fernando Macías... ...que será... ...todo un referente... ...dentro de la política... ...de la comarca... ...y que se apuesta... ...por esta renovación... ...en un municipio tan importante... ...como Arcos de la Frontera... ...para mí es un honor... ...estar hoy aquí... ...para mí es un honor... ...presentar a un coordinador... ...insultantemente joven... ...y lo digo como virtud... ...lo digo como virtud primero... ...porque... ...un coordinador joven... ...no está contaminado... ...con los viejos discursos... ...ha demostrado... ...eh... ...con su intención... ...no repetir práctica... ...de de Tumá... ...sino demostrar una alternativa... ...a la ciudad de Arcos... ...que creo que es importante... ...que se empiece... ...también de esa manera... ...y estoy convencido de que va a ser capaz... ...de aglutinar a toda la izquierda... ...de este municipio... ...de esta ciudad". Alcanzamos el miércoles 11 de julio... ...las principales noticias... ...del día... ...fueron las que vamos a recordar... ...ahora mismo. Después de bastantes esfuerzos... ...creo que es una gran satisfacción... ...para mí como delegada... ...poder hacer la presentación... ...de una nueva web... ...ya que era uno de los objetivos... ...que nos habíamos marcado en la delegación... ...desde al principio... ...desde que llegamos... ...y era poder transformar... ...y dar... ...hacer de esta web... ...una web mucho... ...con unos servicios más claros... ...y sobre todo... ...pues ofreciéndole... ...mayores servicios... ...valga la redundancia... ...a los ciudadanos. Queríamos cambiarla... ...queríamos mejorarla... ...modernizarla... ...hacerla más atractiva... ...y que cumpliera las necesidades... ...que se van requiriendo... ...poco a poco... ...y que además nos hacen... ...y nos obligan también... ...por las distintas normativas... ...que estamos aplicando... ...dentro del ayuntamiento... ...pero este recorrido... ...no ha sido fácil... ...y por eso... ...yo me siento tan satisfecha... ...de que hoy podemos presentarla... ...aunque el camino... ...ha sido un poquito complicado... ...para qué vamos a decir que no... ...pero hoy podemos decir... ...que el ayuntamiento de Arco... ...pues cuenta con una nueva web... ...una nueva web... ...que los objetivos fundamentales... ...son que es una web más cercana... ...a los ciudadanos... ...es una web... ...que ofrece muchos más servicios... ...a la ciudadanía... ...y es práctica... ...e útil... ...y que cumple pues con la... ...aunque todavía en proceso... ...de actualización... ...pues cumple tanto con la ley... ...protección de datos... ...como la ley de transparencia... ...es una nueva web... ...que implica... ...un nuevo diseño... ...en el que... ...podemos decir... ...que es más funcional... ...más atractiva... ...y ofrécelo como ya decía... ...al nuevos servicios... ...es un nuevo diseño... ...que también... ...pues recoge ya la marca... ...o el logo... ...administrativo nuevo... ...y que es sobre todo... ...mucho más intuitiva... ...recoge los nuevos portales... ...que hemos puesto en marcha... ...y que creo... ...que cuando ahora... ...lo muestre pues... ...buya... ...hemos avanzado bastante... ...en este sentido... ...el portal de transparencia... ...el portal de participación ciudadana... ...de CIDEARCO... ...el portal de gestión de tributos... ...que existía pero... ...que seguimos mejorándolo... ...el portal de turismo... ...la página web de turismo... ...que también... ...existía pero que también... ...la mejoramos y la enlazamos... ...con la nueva web... ...el portal de edicto nuevo... ...un portal de edicto... ...en el que recogerá... ...todo lo que... ...el tablón de edicto físico... ...se recoge en el tablón de edicto virtual... ...y el portal... ...nuevo del perfil del contratante... ...atendiendo a la nueva ley de contratación... ...que se... ...que puso en marcha... ...en marzo de este año. ...de aquí de Prado del Rey... ...quiero invitar a todos los televidentes... ...a que vengan a nuestras fiestas patronales... ...a nuestra... ...velada del Carmen... ...de Prado del Rey... ...y nada, deciros que... ...que hay muchas actividades... ...estamos desde el día 13... ...vienes día 13... ...hasta el 17... ...pero... ...tenemos una buena noticia... ...para todos los aficionados... ...a los toros... ...eh... ...hemos abierto... ...bueno... ...estamos intentando ahí... ...una exposición taurina... ...que la vamos a inaugurar... ...el 12 de... ...de... ...jueves 12... ...vamos a inaugurarla... ...y... ...estáis todos invitados... ...ahí... ...tenemos... ...infinidades de carteles... ...de todos los toreros... ...de los años... ...1908... ...eh... ...tenemos de... ...eh... ...firmado por Manolete... ...eh... ...tenemos algunos rinconcitos... ...porque claro... ...hay que... ...hay que decir que... ...que... ...que nuestra figura... ...Octavio Chacón... ...pues ha triunfado en la... ...en Pamplona... ...en los San Fermines... ...y ha sido revelado de San Isidro... ...y... ...claro... ...y como no... ...la Correa de Toros... ...pues va dedicada... ...a los toreros de la Sierra... ...y principalmente a él por supuesto... ...y tenemos un rinconcito ahí... ...para él... ...y... ...y... ...la cabeza de Toros... ...de su... ...de su... ...de su alternativa... ...su traje... ...en fin... ...estáis todos invitados... ...para que vengáis... ...el día 12... ...jueves 12... ...a las... ...21 horas... ...estáis todos invitados... ...para que vengáis... ...y aquí tenemos la programación... ...que ha salido muy bonita... ...eh... ...la verdad que está muy bien... ...y aquí está todo lo... ...todo lo... ...todo lo que vamos a hacer... ...en esta... ...en esta velada. Yo quiero... ...invitarle al señor... ...teniente alcalde... ...a Juan Antonio Fernández... ...a que haga una reflexión... ...y él mismo... ...pueda comprobar... ...que lo que se ha hecho... ...¿no?... ...eh... ...que mire dónde pone los pies... ...porque él lleva... ...una delegación de deporte... ...pues que mire... ...esas grandes instalaciones... ...eh... ...deportivas... ...¿no?... ...un pabellón cubierto... ...un campo de fútbol... ...con césped... ...pues esas... ...están hechas por... ...el equipo socialista... ...durante 12 años atrás... ...eh... ...quiero que mire también... ...un... ...un auditorio... ...que... ...honestamente... ...desde aquí a Cádiz... ...hay muy pocos municipios... ...donde... ...con... ...un municipio... ...con... ...con... ...con los habitantes que este tiene... ...tengan... ...un auditorio... ...de este calibre... ...quiero invitarle también... ...al señor Juan Antonio Fernández... ...que... ...donde allá... ...donde hacemos... ...eh... ...esas reuniones... ...de turismo... ...el Centro de Interpretación Turística... ...que es... ...un centro referente... ...en toda la sierra... ...pues también... ...está hecho... ...eh... ...en épocas de... ...en esos 12 años que él dice... ...del Partido Socialista... ...por tanto... ...eh... ...señor González... ...eh... ...haga usted esa reflexión... ...mire... ...y luego pregunte... ...eh... ...el señor González... ...nos critica... ...critica el Partido Socialista... ...porque dice... ...que... ...eh... ...que... ...que... ...que lo criticamos todos... ...no... ...perdón usted... ...lo que no puede ser es que... ...el 250 aniversario... ...lo han sacado a pulso... ...las asociaciones... ...y ahora venga el equipo de gobierno... ...queriéndose poner las medallas... ...eso es lo que nosotros... ...hemos querido decir... ...y es patente... ...y puede usted consultarlo con él... ...con cualquiera de las asociaciones... ...que así se lo va... ...a trasladar... ...luego... ...eh... ...señor González... ...eh... ...dice usted que está indignado... ...porque hemos sacado un panfleto... ...con las inversiones... ...que la diputación... ...ha hecho en Prado del Rey... ...vamos a ver... ...indignados deben de estar sus votantes... ...cuando usted... ...tan ni siquiera ha levantado la voz... ...ni en un pleno... ...para decirle... ...a... ...su socio de gobierno... ...al PP... ...bueno yo no sé si es socio de gobierno... ...yo creo que es más de lo mismo... ...yo creo que es todo... ...el Partido Popular... ...no... ...porque usted... ...ni siquiera... ...ha habido una vez que haya dicho... ...ni haya hablado siquiera en un pleno... ...eh... ...contradiciéndole algo... ...a... ...al Partido Popular... ...pregúntele usted... ...los cuatro años que estuvo gobernando... ...en la diputación... ...el Partido Popular... ...cuántas inversiones vinieron a Prado del Rey... ...pregúntele usted... ...lo tiene sentado... ...justo al lado... ...a su... ...a su socio de gobierno... ...yo se lo voy a decir... ...cero... ...cero euro... ...de inversiones... ...eh... ...durante... ...el Partido Popular... ...en la diputación... ...le digo... ...que desde que... ...el... ...en dos años... ...desde el 2015... ...que entró... ...el Partido Socialista... ...en la diputación... ...se han hecho... ...eh... ...bueno... ...con este... ...el cuarto plan de empleo... ...para... ...para todos los municipios... ...menores de 20.000 habitantes... ...el cuarto... ...100% financiado... ...por la diputación... ...por supuesto... ...que... ...el Partido Socialista de Prado del Rey... ...sacará un panfleto... ...para explicarle a los ciudadanos... ...qué es lo que están haciendo... ...los socialistas... ...con respecto... ...a las inversiones... ...tanto de diputación... ...como en el reparto... ...por supuesto... ...de cada uno de los municipios. Y la Delegación Municipal de Cultura... ...del Ayuntamiento... ...de Arcos... ...ha organizado este verano flamenco 2018... ...en el que todas las actuaciones... ...darán comienzo a partir de las 10 de la noche... ...eso sí... ...serán los jueves... ...hasta ahora... ...pero irán cambiando... ...de barrio... ...arrancarán mañana... ...en la Plaza de las Aguas... ...con Manuel García Cantarrana... ...y Antonio Soto... ...Alcante... ...y Miguel Chamizo... ...a la guitarra... ...el 19 de julio... ...se irán hasta la Plaza de la Caridad... ...con Ana Gómez... ...y el niño Manuel... ...a la guitarra... ...en la Plaza del Cananeo... ...será el 26 de julio... ...con Germán Durán... ...el Gamba... ...Cristina Tarra... ...y la guitarra de Esteban García... ...el 2 de agosto... ...en la Barriera de la Paz... ...alcante... ...Miguel Ángel Parra... ...Lidia Soto... ...y a la guitarra... ...Gabriel Chamizo... ...el 9 de agosto... ...en la Plaza de la Diputación... ...alcante... ...Marcelo Amaya... ...y a la guitarra... ...Marcelito... ...La Percusión... ...José Amaya... ...el 16 de agosto... ...Plaza América... ...alcante... ...Ana Barba... ...y a la guitarra... ...Dani Barba... ...el 23 de agosto... ...en el Santiscal... ...alcante... ...Ana Soto y Lourdes Soto... ...y a la guitarra... ...Antonio Iglesias... ...y el 30 de agosto... ...en la Plaza de San Francisco... ...alcante... ...Ana Barba... ...al baile... ...Fabiola Barba... ...y a la guitarra... ...Juan Diego de Luisa... ...con esto se completará... ...este verano flamenco... ...con diferentes citas... ...más en concreto... ...8 citas estivales... ...a las 10 de la noche... ...en las diferentes... ...plazas del pueblo... ...y vamos a hacer una pausa... ...para la publicidad... ...a la vuelta... ...seguimos con el repaso informativo... ...aquí en... ...Noticias Sierra de Cádiz... ...en Canal Sierra de Cádiz... ...en este especial... ...Siete Días... ...hasta ahora... ...es hablaremos del militante... ...seguimos con apostillación... ...o los dos... ...está bien... ...y que nosotros coníamos... ...la idea...